en 37 con fe cerroso por ser los hotéis cerroso hoy de todo jesucristo estaba tenido perdón y rey por otro pecado señor dios mío y te ofendemos rey de reyes y tampoco no quieres tú jesús tampoco no crees tú señores la vida por nosotros me rey y la gente toda incrédula se que no conoces por eso dios minutos hablando durante el ministerio jesús durante el ministerio te bendecimos jesús te bendecimos en su señor yo quiero ser uno de esos que yo quiero ser más fructífero y que yo agradecimiento señor todo mi tiempo todo mi talento todo para tu obra sino para tu obra ser igual que todos tengan ese sentir señor que todo lo que talento pasión que tengan que sea dedicado a tu hacia ti es tu obra señor me voy a mandar voy ahora por mi hermano señor para que sean en tu poder en tu nombre están libres y con están libres señor hoy puedan servirte más con más libertad señor partón de gloria señor y que sea misa bien en su corazón sea el pecado por ahí hermano sin un pecado tiene un pecado por el oculto hermano pide perdón confesan el pecado ahora que el tiempo de confesar el pecado del señor ahora y voy ahora por cada uno de ustedes en el nombre poderoso de jesucristo ahora mismo me cubro con la sangre de jesucristo me pongo la armadura de dios señor te por ejemplo ángeles aquí protegiéndome señor también a cada persona que está viendo tu vídeo conferencia ángeles protegiéndonos y eso sacan demonios y que han agotado dando vuelta aquí mi casa sacar para que se usó el monos han sacado aquí el nombre tuyo proyecto que hay que ningún demonio que afecta esta esta conferencia ni oración los datos todo en el nombre de jesús expulso de aquí para siempre fuera aquí un proyecto que hay ningún demonio en esta casa esta casa de trabajo autoridad de misión jesucristo el nombre de jesús ahora todos los demonios que están afectados a esta persona que están ahí de buena enfermedad hasta lo tiene el nombre de su buena enfermedad y todo lo que están ahí usted escucharon demonios incluso en una conferencia ahora demonios que están ahí por razón del pecado ofenderon al señor cosa del pasado que pasó pero que saben bien que esta persona ya no son de jesucristo y jesús una obra completa en la cruz del calvario ustedes saben eso ustedes saben bien la verdad y tú no puede que seman estos hijos de dios no se pueden carman estos hijos de dios así que el nombre de jesús recuerdan todos sus demonios enfermedades hay de ellos familiares vecinos negocios lo que sea y se marcha de ahí para siempre en el nombre de eso de inmediato fuera de totalmente fuera y metamente el número de jesús todos todos en el nombre de jesús salen todos de ahí todos y canceló en el nombre de jesucristo todas las brujerías todos conjuros todos los rezos toda la parte de maldición que estamos hagan hecho con decretos lo que sea con brujería muñecos fotos comida ropa con comida aprender a vestir con el nombre de ello cualquier usando el pez bullo todo cualquier clase brujería cualquier clase medio todos en que el nombre de jesús la destruyó quedan todas excluidas en el nombre poderoso de jesús saben destruyó en el nombre de jesús todas las órdenes que están enviados contra los hijos de dios o sus finanzas en el nombre de su canceló toda esa orden que atrás ha enviado canceló el número de su anulo destruyó todo plan que tenga tan hace reina de tinieblas contra estos hijos de dios todas las cánceres lo destruyó en el nombre de jesucristo se acabó demonios se acabó se acabó recojan empaquen metiendo sus mochilas su maleta y se marchan de para siempre en el nombre de jesús ya todos tienen el nombre de sí los envió para dentro del abismo de inmediato en el nombre de jesús fuera todos todos se van de ahí en el nombre de jesús van todos de él demonios que entramos con las maldiciones generacionales que saben la verdad de momento el pecado propio esta persona de esa verdad tienen que irse de ahí todos de pactos y fuera de ahí totalmente el pacto demonio que quieren ser un pacto dedicación al santo lo que sea esos pactos quedan totalmente cancelados por el pacto de sangre de jesús que valen únicamente en estos hijos de dios así que todos desocupenlo en el nombre de jesucristo fuera de lupus demonios lupus se acabó tu tiempo con esta persona desocúpala desocúpala y te llevas en el nombre de todos los reinos que están ahí contigo todos en el nombre de jesús todo te arrancó de ahí te desarrolló te envió fuera en el nombre de su vez de esa persona mirada mente todos están ahí desocúpelo desocúpelo en el nombre de jesús desocupen los a todos a todos muerte se acabó muerte enfermedad se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó desocupenlos en el nombre de jesús desocupenlos todos todos se van de ahí en el nombre de jesús salen todos de ahí no se queda ningún espíritu demoníaco en estos hijos de uno solo se queda ahí no tiene ningún derecho legal ya o demonios no tiene ningún poder ninguna autoridad en absoluto tienen que irse de ahí los huesos en el nombre de jesús los arrancó los desarraigó de su cabeza de su cuerpo su sangre donde tengo ubicado su parte sin plan de su corazón en su pecho los arrancó desarraigó en el nombre de jesús de su ojo de su beso de su oído de su garganta los arrancó su parte sintió sus brazos piernas los arrancó de ahí en el nombre de jesús metros espalos arrancó de todos todos los amares que los programas personal los brazos más piernas que no avanzarán porque no están su ministerio en su finanza lo que sea todo les suelto en el nombre de sus metros de espada y arrancó toda influencia demoníaca en el nombre de jesús corto ataduras colocaron los brazos las piernas en su mente en sus brazos en sus piernas los arrancó de ahí que el nombre de jesús de hecho fuera hasta cabo demonio se acabó en el nombre de jesús se acabó fuera de su mente fuera desocupenlo en que el nombre de esta personas son de cristo jesús pago al preso están la libertad de ellos eran pecadores como te hará de todos pero jesús se puso un árbol y eso hizo santo a estos estos otros otros personas tus hijos de dios un trompe casi ningún demonio ni enfermedad en el nombre de jesús porque casi ni uno solo hay desocupenlo en el nombre de eso desocupenlo fuera miedo miedo fuera miedo en que el nombre de su te va fuera miedo de persona se arrancó hay pánico miedo ataque corazón de alicardia fuera en el nombre de jesús fuera fuera de ahí no se cae ningún demonio hay no tiene nada que ser usted en estos hijos de ustedes no pueden casi ni un solo demonio y conocí la verdad y la verdad será libre y eso es nosotros a la iglesia no a nosotros nos dio poder y autoridad poder y autoridad demonios pobres para piensas serpientes y escorpión y sobre todo el poder del enemigo y de ninguna manera nos puede hacer ningún daño demonios no lo digo dice la palabra de dios usted no presenta año esta persona tiene que ser el nombre de jesús es lo que me lo en el nombre de eso desocupen los suerte nata en el nombre de sus finanzas suerte también la nombre de sus finanzas te vas ruina escasez dificultad de difícil te va de el nombre de eso para siempre fuera difícil para dificultad en el nombre de su fuera ruina fuera del nombre de jesucristo dolor fuera dolor el nombre de jesús todo fuera y desocupen los desocupen o esta maldición que o rota se mantiene un sistema pero tan bajo bendición porque eso se hizo maldición en la cruz del calvario están perdonados están siendo un demonio no tiene ningún derecho legal ustedes hay en absoluto suerte en el número de los pastores y suerte también a los pastores y a los líderes diácono de la iglesia mente personas se congregan o metanjo y si el pastor suelta en el nombre de jesús en el nombre de eso suelta el entendimiento suelten ahora demon engaño de fraude te va a seguir mentira te va a seguir la confusión de arrancó de que fuera en el nombre de la persona que están aquí viendo vídeos conferencias se van de ahí inmediatamente en el nombre de suerte en el nombre su pensamiento es que el nombre de su suerte es que el nombre su suerte en su pensamiento demonio control mental te vas en el nombre de su pensamiento te vas fuera en el nombre de su para siempre ahí fuera todos en el nombre de jesús todos por haber fuera fuera hay totalmente el nombre de jesús fuera fuera se acabó se acabó se acabó el trabajo de ustedes en estos hijos se acabó estos son libres ahora en el nombre poderoso de jesús son libres ahora en el nombre de esos son libres ahora en el nombre de jesús destruye todas las brujerías que le han hecho estos pastores esto que se comparte para que la iglesia no crezca todas las brujerías cancela destruyó en el nombre de jesús todas las brujerías todos conjuros las cancela destruyó en el nombre de esto que ha destruido mi nombre de eso así que nosotros arrancó desarrolló envió todo para dentro abismo en el nombre de jesús fuera más siempre de ahí fuera fuera de ahí totalmente drogadicción te vas a ir a ver a su insensual pornografía adicciones te vas en el nombre de eso ahí fuera pornografía fuera pornografía fuera en los sexos a ver a su sexual como en su alismo por ahí para siempre nombre de esos todos 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 los demonios se van allí en el nombre de jesucristo suelten el nombre de sólo el entendimiento en el nombre de su armando y suelto de ustedes el entendimiento en el nombre de jesús para que ustedes puedan ahora recibir la palabra de dios plena a su vida en el nombre de jesucristo hermano parece ustedes para esa hora levantes ahora si tienen dolor en el pecho donde usted siente el dolor lo que tengo que el problema de usted pongo hasta la mano de mano y reprenda lo que reprende alce la voz hace la voz audible para decir en que el nombre de sus fueras fuera mi venta fuera mi cuerpo fuera con cansancio fuera suerte en la espalda a mí en el nombre de jesús suelte mi pensamiento lo tengo que diga suerte en el nombre de jesús yo estoy sano jesús me perdonó a mí me perdonó no puede que el demonio a mí jesús cierta ante la enfermedad se la cubre el caballo no acepta ninguna enfermedad no es porque eso viene de rey la tiniebla y ustedes pertenece al reino la tiniebla demonio para el reino la luz así que no preso saben todos en el nombre de mi familia mi casa el cuerpo fuera nombre de su enfermedad fuera todos en el nombre de jesús no sé que levanta esa puerta está enfermo te parece que el nombre de prensa que no presente para que el nombre es un libre 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 y sano en que el nombre de sol y me bendigo y que el nombre de jesús con bendecido en que el nombre de su bendecido en que el nombre de su bendecido en el nombre de su suente bendecido bendizo bendigo mi nombre de jesucristo mi brazo en piernas ben y salud la bendigo en el nombre de jesucristo mis células se restablecen totalmente mi salud trató totalmente en el nombre de eso le digo al hueso en nombre de sus en sanan en el nombre de eso le digo que estás esa prioridad te vas en el nombre de eso soy sano en el nombre de jesús soy sanso libre ahora de monos acabó libre cansancio se acabó se acabó se va te arranco techo fuera en el nombre de jesús de monos suerte a estos hijos de suerte no suelten los suelten los en el nombre de jesús no tiene ningún derecho legal no tiene ningún derecho legal ustedes no tienen nada que hacer en los arrancos que puedan el nombre sobre todo lo mismo todos en el nombre de jesús de carlos llegar a la audiencia de ahora soy libre 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 sano libre 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 levanta siga libre soy libres sanos en el nombre de sol libre y sanos son libres 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 gracias en su lugar en tu nombre jesúdica nombres de sol libre son un hombre libre libre y sano gracias a jesucristo jesús con la armadura de dios familia propiedad y todo igual que los que están allá y ángeles y han tocan que colocan que los vídeos aquí no estoy yo aquí hay un tratamiento vídeo señor protegiéndolo ángeles sino ser más gratificado tú siempre jesús ya comenzó la liberación que ya comenzamos la liberación mucho de monote ya se empezaron a ir además mucho de monote empezó a mantener solo cerrado mucho de monote empezamos a decirse ya incluso de que empezamos a hablar cada de la conferencia mucho monote están yendo sanguíos están yendo ahora en el nombre de jesús labra otro de monos que están y no sé ahí o van o van a irse de mono como que se van a ir demonio para recoger todas sus cosas que recobar con recorrer recorrer todo su reino barco está la enfermedad de recorrer toda esta mujer estas personas y con salen de ahí sané y medante para dentro del abismo en el nombre de jesús sané para directamente para dentro del abismo no se quedan dos vueltas alrededor del abismo nos van a estar lanzando a meter dentro del abismo empezaron todos en el nombre de jesús a todos ustedes así que de monos el tiempo se hizo estos hijos de dios es tiempo de irse de estos hijos de dios ustedes saben bien que jesucristo el que el rey el rey de reyes son señores y es el dios en el ser juez justo todo el poder toda autoridad el padre se lo dio a jesucristo a mi señor jesús es el poderoso es todo poderoso jesucristo el rey rey y usted sabe muy bien demonios que esta persona que estaba en el que usted sabe muy bien que es dios que jesús es santo él es santo 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 es y cuando lo ofendemos a él como pecado con las cosas que hacemos el sufre lo ofendemos a él como pecamos lo ofendemos a él él sufre porque él es santo y cuando te pecamos con ustedes entran a ejecutar esa maldición es como te entran a ejecutar esa maldición ustedes saben bien demonios también que esa maldición que ese pecado alcanza pasa a la tercera y cuarta generación esa maldición produce la palabra de dios y la paga el pecado es muerte y sufrimiento destrucción y esto es el trago que hacen ustedes el nombre de jesús le hablo de todos los demonios que están estas personas ahí o dando vueltas alrededor ahí incluye menos alto rango con su reino de salvo en el nombre de jesús a todos ustedes hablan el nombre de jesús porque usted conoce bien la palabra de dios usted conoce muy bien la palabra de dios se aclaparán y para obedecerla con sobre su vez es la palabra de dios usted entra en ejecutarse esa maldición enseguida está antes con derecho legal también esta persona se estaban citando el tal derecho legal tienen que sufrir tener que sufrir porque la paga el pecado y muerte sufrimiento pero hay una gran diferencia hay un pero que hace la gran diferencia demonios y troce en bien el pero es jesucristo jesús se puso estos son cristianos son hijos de dios han aceptado jesucristo como su único señor y salvador y eso es la gran diferencia el castigo también merecían jesús lo pagó a jesucristo le pegaron a jesucristo lo rechazaron a jesucristo lo traspasaron pero latigazo a jesús nazaré quedó tan desfigurado jesús de la palabra de que quedó un desfigurado y murió en la cruz del calvario la máxima pena es la muerte y este hombre contuvo aquí dios contuvo aquí en forma de hombre se puso en lugar de estar de esta persona que también estos vídeos y también de mí y de la humanidad todo el castigo lo recibió él él nunca pecó el santo nunca ha pecado pero se puso como pecador cumpliendo así la ley perfecta todo el castigo lo que recibe jesucristo así que nosotros que hemos exentos a deuda hemos sido justificados ya por él es la razón que tenemos la razón que entró un hombre ya no decimos castigo que usted no puede ya está con un pez que el trabajo que se ha sacado hoy es porque jesús lo justificó jesús se puso en lugar de nuestro y 30 personas que están aquí estas personas son culpables de nada no son culpables de nada ya son justo ante dios son justo ahora por la obra que hizo jesús así que usted no puede casi ya ir por lo tanto en el nombre de jesús recuerdo las cosas esta persona todo y se marcha para siempre en el nombre de jesús y se alentó para dentro la vida directamente todo eso con menos en el nombre de eso de superbelo fuera de totalmente dice la palabra de que en nombre de eso no son echados así que el nombre de jesús fuera de totalmente de ahí no sé que ni no sólo hay nada se queda ahí nada se queda ahí fuera de para siempre incluye el mundo de maldiciones nacionales pecados contra el señor ante ante realmente a los otros padres de mansión bueno el pecado de los abuelos para abuelos para mis pecaron contra el señor es maldiciones fueron quitadas también ya otros saben bien y también y que ya están forminadas porque jesús hizo maldición en la cruz del calvario jesús fue al madero y dice la palabra de dios maldito es que colgado un madero jesús la razón que eso fue que se llevó al maldición porque eso se hizo maldición en la cruz del calvario el face al madero a madera para que a todas las maldiciones así que todos son culpables de nada ustedes lo saben bien por lo tanto todavía arranca de ahí el nombre de jesucristo todo fuera de ahí no son libres ahora incluyendo en el pactos soy muchísimo pactos ahí satánico demoníacos brujeros que esas pactos los partidos para cumplirlo yo sé que los partidos para cumplirlo para este pacto convenio hay que cumplirlo y ustedes están cumpliendo ese pacto de destrucción lo único que es el que sabe ustedes que ese pacto se ha anulado la única forma pero a lo mejor pero no otra vez quizás lo que hizo es una cruz del calvario jesús con su cuerpo y sangre él hizo un pacto hay el pacto de sangre de jesucristo por el pacto sangre de jesús es poderoso es de bendición es eterno es para siempre para aquellos que están a jesús como su único son el salvador esta persona también tus vídeos ahí son de jesucristo por lo tanto en la bendición del pacto es el único pacto con esta persona el pacto de sangre de jesús el único pacto que valen ellos así que debemos hacer pacto que tanto realmente hay no existen más se acabaron otros saben bien el traje se acabó de ellos se acabó por lo tanto el nombre de jesús recojan todos y se marchan de ellos para siempre el nombre de jesús cristo y de los hijos familiares totalmente el nombre de jesús todo fuera de él desocupenlo el nombre de jesús desocupenlo brujerías si te fuera enviado brujería demonios ahí también muy común a ellos antepasados yo en el nombre de jesús nombre poderoso de jesús lo borro borro canceló anuló otros los decretos conjuros los rezos que hicieron ahí todos los canceló o esa brujería con muñecos con fotos con la ropa de ellos prende vestir con el nombre de ellos con la comida bebida todo su conjuro de cualquier clase brujería cualquier clase que sería todas en el nombre de jesús todas las canceló todas ganas el acto son hijo de dios todas canceladas brujerías el trabajo que se acabó la función de ustedes acabó en esta familia esta gente tiene que irse yo en el nombre de jesús lo expulso de ahí todo fuera de ahí fuera incluso tenemos que entrar por trauma lo que sea desocupenlo el nombre de jesús desocupenlo incluyó también sus finanzas incluso finanzas se van a llevar todo todo demoníaco todo maligno se lo van a medias todos los hijos tan es bajo bendición ya no tan bajo la maldición antes y ya no tan bajo bendición ahora y es un otro día por la autoridad para pensar serpientes se corpió y sobre todo el poder del enemigo y de una manera no puede ser ningún daño demonios lo dice la palabra de dios usted no puede ser daño a nosotros ya tiene que irse desocupen lo nombre de jesús desocupen lo todos todos en tu nombre jesús entonces hemos lo que fuera de estos hijos señor desocupen el cuarto viene el número de jesús la sala desocupenla sus hijos esposa y los esposos y lo que sean descomenlo el número de jesús esto ha sido justificado a precio de sangre fuera de ahí todos todos fuera de tu pan del nombre de jesús más se queda ahí de su pelo fuera actualmente el número de jesús no sé que nada y no hay derecho legal ya usted está en la verdad aunque si quieren que ha escondido ahí usted sabe que no yo sé que se quiere que ha escondido ahí porque saben que no se pueden caer con dios porque lo que dice lo que mande la palabra de dios esto ya fueron perdonados la alguna pregunta de uno que se creen que ha escondido hay alguna pregunta ustedes el nombre de jesús esto estas personas jesús por esta persona jesús pagó por ello presión de sangre la libertad jesús se puso en lugar de ellos sí o no jesús se puso en lugar de ellos sí o no todo el castigo lo reciban en su cuerpo sí o no sí o no así es que saben que si es ya salte lo tienen que hacer ahora ya salte lo tienen que hacer ahora si la causa la causa de la razón está usted de ahí era y por pecado por las maldiciones por los pactos brujería y es la causa de esa esa causa ya se fue quitada ya salte lo que toca estar ahí hacer ahora ya sabe a usted lo que le toca hacer ahora demonios no más de eso respondan sí o no de bueno ustedes saben lo que toca hacer ahora así es irse irse recorran todo no dejen nada en ellos en el nombre de jesús se marca de ello para se vaya de ello para siempre estos son libres ahora son libres ahora estos son libres ahora en el nombre de jesús todo de ahí de sus hijos finanzas de su negocio totalmente y también canceló en el nombre de jesús toda la brujería que le han hecho a la iglesia con todos se congregan o al negocio de ello toda esa brujería las canceló en el nombre de jesús todas las canceló todo conjuros que han cancelado el nombre de jesús fuera fuera nada se queda ahí fuera el nombre de jesús fuera totalmente de ahí de su pelo en el nombre de jesús cristo todo el control mental fuera de ahí todo es bueno que te ubica un pensamiento de estas personas de su pelo el nombre de jesús desocupenlo suerte en el nombre de jesucristo sus ojos su entendimiento sus oídos su boca su lengua su garganta su cerebro su cabeza su espalda los arrancó todos en el nombre de su doy de su corazón de su pecho de su estómago de sus brazos sus piernas los arrancó de ahí los vientos van traímos en el nombre de jesús me mando a la espada en el momento de barrio para el mismo tiempo vale está y corto toda atadura que la impuesta persona en su brazo un cuerpo toda cuerda que han colocado cadena que han colocado ahora todas las cortos en el nombre de jesús todas las cortos de su y su cabeza de sus manos sus brazos que avancen para que no van a poder avanzar de sus piernas todos se la corto en el nombre de eso toda 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 toma de monos se acabó estos son libres ahora el nombre de esos son libres ahora hermano ahora parece parece que aparecen ahora los ojos repita conmigo yo te declaro si tiene dolor acá en la espalda donde usted esté lo que lo que tengo que tenga ustedes si la lo que tenga usted cáncer hecho lo diga fuera no para eso fuera mi pierna fuera en fuera para cansancio fuera de espaldas en el nombre de eso fuera de su comer de se ocupe mi mente en el nombre de se desocupen fuera de mí fuera mi casa fuera alrededor fuera mis hijos fuera mi esposa fuera mis hijos fuera el nombre de jesucristo fuera mi finanza suerte la finanza se va a escasez de mi vida en el nombre de jesucristo fuera fuera repita 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 en voz alta repita con autoridad en el nombre de jesús fuera fuera de su comer de su comer pierna en el nombre de su fuera cáncer fuera tumor fuera en el nombre de su fuera cansancio fuera pesade es fuerte que cambia fuerte del corazón fuera en el nombre de jesús fuera de su culpa y de su cove donde se quedan de mono aquí nada en el nombre de eso todo fuera para siempre la sangre de su suficiente he sido perdonado su nueva criatura cosas que pasaron hecha activo mucha nueva jesús el que reina mi vida así que hay mono fuera en el nombre de jesús fuera para su reino samba su reino valdrá de una tenible directamente en el nombre de jesús yo pertenezco al reino de la luz desocupe que el nombre su parecer y vidas sacó es más acude nos piernas acuole fuera en el nombre de jesús fuera para siempre fuera fuera además de este fuera suelta a mis hijos suelta y familia en el nombre de jesús fuera de orgullo fuera vanidad fuera muerte fuera suicidio fuera en el nombre de jesús fuera cansancio agotamiento fuerte es她z en el nombre de jesús fuera fuera Saad y fuera mi mente fuera ichaz acuerda hay smells arrancó mi cabeza en el nombre es respuesta repita repita los arrancos desarraiego que el 2 loco en mi cabeza a los arrancó los arraig o todo lo que entuan por los ojos viendo películas que se los arrancó lo desarraigo en el nombre de jesús totalmente mi cabeza para siempre en el nombre de su cliente sobre mi deseo perdonado la sangre de eso me justificó tú tienes nada que acepto se tienen que irse los arrancó en el nombre de eso para siempre fuera fuera mi vida fuera fuera suerte mi bolsillo suelta mi finanzas se establece en el nombre de esos tres artiguas o bendición de repita estoy bajo bendición ahora estoy libre 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 en el nombre de eso estoy libre 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 estoy libre en que gracias jesús por liberarme en su gracia sobre gramos gracias a jesús por llegar a la gracia repita gracias jesús volverán ahora soy libre sano padre santo gracias jesús soy libre se arrempearon las cadenas soy libre ahora una vida poderosa libre ahora una vida en victoria por la bendición porque escrito el que habita misma por eso que está en mí que está en el mundo así que todo soy bendecido ahora soy bendecido ahora libre 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 sacó ese libre gracias jesús a cuba de car para esa cama para ese mayor que haga de cara libertado que jesús a usted lo justificó de santo donde sacerdote el señor que es libre ahora libre libre sano sano saca se acabó pesa otro comento se acabó todo se acabó tormento sacó mi vida se acabó todo se acabó en miopía se acabó todo en el nombre de eso hago todo fuera se acabó tristeza hasta que corazón muerte se acabó todo yo a vivir largos años vida porque para el coja jesucristo y que pagó por mí por una cruz de caballo pago por todo por hoy a su libre soy libre de unidos a cristo es la sangre de eso eso diga la sangre de eso es suficiente la sangre de su fue suficiente es suficiente y será suficiente la sangre santa de jesús la que me cubre a mí ahora soy santo para el señor soy santo soy santo para mi señor soy santo y bajo bendición ahora todo lo que toque yo que ha bendecido todo lo que toque a bendecir porque cristo que habita en mí ahora soy justificado sacerdote del señor ha sido libre gracias jesús por llegar reciban hermana usted la llenura del espíritu santo de dios reciban la llenura del espíritu santo de dios reciban la llenura todos ustedes del santo espirio santo de dios señor y en esta persona más y más señor y la máxima dios mío con tu poder con tu amor señor y levanta guerreros hay señor que sean libres ellos y quieran enseñó aprendan o siempre más a ti para que antes puedan liberar a otra gente con tu poder jesucristo tú eres que liberación sino que tú lo usas a ellos en cruza a ellos para que libera para que este ministerio para que la gente de la iglesia sean libres libres de atadura de muñeca de enfermedades señor porque señor tú tú y ahora una obra completa en la cruz del calvario señor tú sufrite para que no sufriéramos señor ciertamente a todas las enfermedades señor en la cruz señor estas personas son libres ahora señor y úsala para tu un rico orden de mi dios gracias jesucristo mi rey señor te bendigo jesús de nazaret mi rey gracias por mi ti señor de este programa en vivo ahora aquí señor por favor por ser nosotros ustedes a hermanos ahí sigan indicaciones ser siéntense tranquilamente cierren los ojos ustedes voy a ministrarlo ford de ese ministro lo que no es momento para estar charlando no de ese ministro señor voy a comenzar esta liberación mi rey ya voy a comenzar señor esta oración de liberación oh dios mío en tu nombre ha sido glorificado más señor de lo que eres eres digno jesús cristo la honra y gloria de mi dios es digno señor la obra que tiene la cruz del calvario no ahora señor que que no viste toda la libertad a través de pecados quitados perdonados quitados maldiciones quitadas a todos de todos jesús por eso señor únicamente no tienen que te voy a recordar va a pensar libre siempre que la libera eres tú no ahora hace más domingo fueron liberados señor sino que no están haciéndolo señor espíritu santo de dios como siempre el compañero acá siempre tú el que hace la obra acá sé que soy un simple un simple paso en tus manos todo el que mandó dando la palabra tu actúa de la obra yo señor no tengo nada que ver en estos son de tus palabras que me ponen la boca se lanza y tú hacer el resto medios todo actual señor de raíz de mí o siempre tus ángeles también protegiéndome a mí acá hay familiares propiedades también propiedades señor también a lo que en este vídeo ahora en directo y tan diferido señor ponen ángeles protegiéndolo mi rey y que el enemigo mi dios se ha echado de sus casas familiares señor para tu honra y gloria siempre jesús y que sean libres señor se acuerden de donde tú los zacates y que se multipliquen que tienen información entre formación el mundo entero señor necesitamos mi rey decir la honra y gloria tuya jesús siempre mi rey siempre por esto y mi rey en el nombre de jesucristo ya comenzamos la liberación en el nombre de jesús le hablo a todos los espíritus demoníacos que están afectados a estos hijos de dios o tengan alrededor de la casa o del local lo mantengan y ubicado incluido al demonio alto rango o alto rango independiente lo que sea les hablo en el nombre poderoso de jesús a todos ustedes a todos ustedes hablo en el nombre poderoso de jesucristo espíritus demoníacos ustedes saben la verdad ustedes saben la verdad ustedes están ahí por porque algo pasó en la vida de estas personas usted conoce bien la palabra de dios saben cuando pescamos hay la radio muy clara en eso el pecado es un problema el pecado es un problema cuando pescamos ofendemos al señor al santo de israel es una relación local que está en esta persona no estándola no conocen el señor no conocen de cristo no conocen el señor no conocían y ofendieron el señor ofendimos al señor si no hubieran ofendido esta persona no han picado no tuvieran ustedes ahí molestándolo no tuvieran lo que el dios 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 justo dios juez es un juez justo nuestro señor jesucristo que es el que manda aquí el mundo entero él es justo él sabe que que la palabra es para obedecerla porque la palabra es de él cuando pecamos entra maldiciones perpecado por entre problemas enfermedades todas las cosas se dañan seguidas y no puede hacer nada entran ustedes a ejecutar esa maldición de los antepasados también entran ustedes todo usted continúa en la familia es el trabajo de ustedes ustedes saben la verdad les hablo todo tenía el nombre de jesús le estoy recordando que saben ustedes tienen ustedes justificación tanto estos hijos de dios si tienen justificación porque por el pecado por los pastos las decisiones que hicieron ahí ellos o antepasados tienen razón la justificación está usted muertando la economía están muertando todas las cosas de esta familia todo por supuesto que ustedes aprovechan por los traumas accidentes ustedes aprovechan por siempre hay una causa quieren que ellos merecen sufrir necesitamos sufrir claro que sí necesitamos sufrir claro que sí morir claro que sigo dice la palabra de ok que el que la paga el pecado es muerte sufrimiento hay que sufrir porque si no es santo eso lo sabe usted muy bien ahora bien usted también sabe muy bien a que vino jesucristo a que vino nuestro señor jesucristo que la tierra ustedes saben bien nuestro señor jesucristo vino aquí hizo y se puso en el lugar de estos hijos de dios se puso en el lugar mío y todo el castigo que yo merecía que tú merecían que saben bien que eso lo recibió a eso lo golpearon lo traspasaron le dieron natigazo a jesucristo sufrió jesucristo jesucristo fue atormentado ahí su sangre derramó y murió en la cruz del calvario murió en la madera por supuesto ustedes saben bien que jesús al tercer día resultó dentro de los muertos y está sentado a la vista de los padres es el que manda es el todopoderoso es el rey de reyes y señores pero él en la cruz con su alto sufrimiento pagó totalmente el precio que nosotros que estas personas merecían pagar todo lo pagó jesucristo ustedes lo saben bien estas personas no deben absolutamente nada porque todo lo pagó jesús lo pagó no lo pagó ustedes saben bien que lo pagó esas maldiciones que estos hijos de dios merecían o que ellos merecían jesús también las quitó maldiciones a gente pasada maldiciones por ellos propios maldiciones por lo que sea también jesús las quitó porque jesús fuera madera porque el cristo tan maldito es el que es colgado de un madero jesús fue al madero se hizo maldición nunca pecó jesús nunca él es santo se hizo maldición así que estas maldiciones fueron quitadas de estos hijos de dios de mi ustedes no tienen nada que hacer tampoco hay ustedes saben la verdad los pecados papás pecaron abuelos pecaron esas maldiciones jesús las llevó en la cruz del caballo sé que también demonios de pactos ahí han sido dedicados a niños familiares a demonios hay desde niños o pactos tánicos que han hecho abuelos que hicieron pactos demoníacos ahí o hicieron pactos y los pactos para cumplirlos con derecho legal ustedes deben hacerle daño porque su pacto va a cumplir ustedes saben bien demonios de pactos pero jesús también hizo un pacto en la cruz del calvario ustedes lo saben bien jesús con su cuerpo con su carne y sangre hizo un pacto de sangre de jesús pero el pacto de sangre de jesús es de bendición es de liberación es eterno y es para siempre y es para los que aceptan a jesucristo como su único señor y salvador estos hijos de dios aceptaron a jesús como su único señor y salvador el único pacto que valen estos hijos de dios son es el pacto de sangre de jesús así que ese pacto que hicieron antepasado lo que sea esos pactos quedaron un cuantos invalidados no existen más ustedes lo saben bien así que el trabajo que también se acabó en ellos incluso brujerías entonces se acabaron brujerías en el nombre de jesús canceló todos los conjuros los rezos la palabra de maldición que a estos hijos de dios le hayan lanzado todas las destruyen el nombre de jesucristo le saco todas las agujas alfileres que hayan puesto muñecos, fotos cualquier clase de brujería con comida, bebidas todas las saco las destruyo en el nombre de jesucristo los amargos que hayan puesto ahí todos los destruyo en el nombre de jesús todos los anulo todos los anulo incluido órdenes que Satanás ha enviado contra todos los hijos de dios esas órdenes en el nombre de jesús las cancelo o que hay en el reino de la tiniebla los verguen el infierno esas órdenes todas las anulo los planes que están haciendo todas las anulo en el nombre de jesús contra ellos y contra todos los familiares en el nombre de jesucristo todo queda cancelado en el nombre de jesucristo todo demonios se acabó ya usted sabe ya usted sabe lo que le toca a usted hacer ahora demonios usted sabe lo que le toca a hacer ahora jesús pagó por ellos si no pagó si pagó ya sabe usted lo que le toca a hacer ahora irse así es por lo tanto en el nombre de jesús recojan todos sus demonios ahí recojan toda esa enfermedad de él recojan todos estos hijos de dios de ellos de sus hijos familiares de su negocio donde tengan ustedes ubicados demonios relacionados a estos hijos de dios y se marchan ahí para siempre en el nombre de jesucristo totalmente y los envió todos para adentro al abismo inmediatamente en el nombre de jesús para adentro ahí muestran todos 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 se acabó estos son libres ahora en nombre de jesús fuera todo de ahí fuera no se que hay uno solo escondido ahí en el nombre de jesús se acabó incluso en un alto rango con todos sus reinos son sacados ahí en el nombre de jesús fuera de todos fuera todos todos en el nombre de jesús todos salen de estos hijos de dios y suerte también las finanzas en el nombre de jesús sacan todo este hombre esta familia en el nombre de jesús sacan todo de todos suéltenlos en el nombre de jesús suéltenlos suéltenlos todos se acabó suéltenlos no se queda ni un solo demonio ahí no tiene ningún derecho legal ya no tiene ningún poder ni nocturidad sobre estos hijos antes si ya no estos son de jesucristo hace la gran diferencia hace la gran diferencia la sangre de jesús es suficiente fue suficiente y será suficiente la sangre de jesús es poderosa ustedes saben eso lo limpió no se limpió tu pecado estos son libres ahora en el nombre de jesús desocúpenlos fuera de ahí en el nombre de jesús los arrancó los arrancó ustedes en el nombre de su de su cabeza de sus ojos de su vista los arrancó desde sus oídos en el nombre de jesucristo de su garganta de su boca los arrancó su lengua sus dientes los arrancó en el nombre de jesús de su cerebro de su pensamiento los arrancó de ahí en el nombre de jesús todo lo ubicado en pensamiento control mental de uno pensamiento te vas en el nombre de jesús arrancó de ahí te envió fuera de estos hijos de los mirantes en el nombre de jesucristo de su corazón los arrancó de ahí de su espalda de su pecho corazón tanquecarga tanquecorazón fuera de ahí todos en el nombre de jesús en su estómago fuera de para siempre de sus partes íntimas fuera de su parte de espalda todo el mundo ubicado en la espalda todos son arrancados ahí en el nombre de jesús no se queden ni un solo demonio fuera totalmente de ahí nombre de jesús y su familia en el nombre de jesucristo todo su reino en el nombre de jesucristo mandó la espada y cortó los amables que lo cual también colocaron a personas en los brazos en las piernas que no avanzaran en las piernas en las cabezas en sus pensamientos en entendimiento solo desato en el nombre de jesús en el nombre de jesús pensamiento desato anula esa orden en el nombre de jesucristo y desato otra persona en su pensamiento en el nombre de su entendimiento que ha desatado ahora en el nombre de jesucristo ahora ahora todo eso ha dado el nombre de jesucristo son libres ahora en el nombre de jesucristo salvo sus brazos piernas que avancen para que se acabó esa esclavitud se acabó esa quedada se acabó ahora van a avanzar en el nombre de jesús las cadenas fueron rotas en el nombre de jesús toda la tratadura rota el lazo quedaron rota en el nombre de jesús amar quedaron rotas en el nombre de jesús entonces son libres ahora fuera todo ahí fuera en el nombre de jesús fuera hermano ahora párese ahí abro los ojos y declaro la sanidad y diga soy libre en el nombre de jesús si tiene este dolor en el abrazo una piedra no tenga usted cualquier síntoma usted échelo cualquier 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 centro usted en el cuerpo échelo ahí en el nombre de jesús fuera mi corazón taquicardia usted tiene cáncer échelo en el nombre de jesús todo demonio odio taquicardia muerde todo en el nombre de todo todo diga soy libre libre fuera suelte mi brazo en el nombre de jesús suelte mi brazo mi pierna mi corazón suelte mi familia suelte mis hijos suelte a mi esposa suelten todo el nombre de suelten todo que el nombre de suelten todo todo salen de aquí mi casa mis finanzas en el nombre de mi negocio salen todos en el nombre de jesús mi casa apartamento salen todos en el nombre de jesús no sé que en un solo demonio aquí no tiene ningún derecho legal la sangre de jesús es suficiente no tiene nada que hacer aquí se van todos en el nombre de jesús en tu nombre poderoso jesús soy libre soy libre y sano de mano levante se levante soy libre declaro libre soy libre que el nombre ser libre hasta ahora se rompieron el nombre de eso fuera soy libre prosperado es que el nombre de son libres para servir a mis hombres en su visto en el nombre de eso soy libre 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 soy libre fuera de mi nombre de eso fue la enfermedad fuera muerte y el nombre de jesucristo fuera dolor fuera dolor en el nombre de jesús fue hasta mi carga de depresión cristofenia fuera en el nombre de jesús fuera y partió lo que sea en el nombre está en todos en el nombre de eso soy libre 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 levantó se levanta el día al día la voz alta libre son libre sin libres soy libre gracias a jesús por liberarme gracias a Jesús, liberan, acepto tu perdón, soy libre Jesús, gracias, libre, soy libre, libre libre, 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 libre libre, sano, en el nombre de Jesús, libre sida, fuera de mí, en el nombre de Jesús, sida también en el nombre de Jesús, fuera lo que sea, se va de mí, en el nombre de Jesús, va a estar mi carne, lo que sea, fuera aquí en el nombre de Jesús, rechazo, te va de mí miedo, fuera miedo, en el nombre de Jesús, con tu reino miedo, pánico, fuera, en el nombre pánico, fuera, en el nombre de Jesús, fuera pánico, rechazo, fuera, en el nombre de Jesús, tormento te vas, fuera, en el nombre, suelta mi mente en el nombre de Jesús, suéltalo Fuera, fuera, fuera Te arranco mi mente en el nombre Te desarraigo en el nombre de Jesús Mi mente Te arranco, te echo fuera En el nombre de tormento Miedo, lo que sea Fuera, pánico, fuera En el nombre de Jesús De Abet y fuera En el nombre de Jesús Fuera de Abet y fuera Colterol, fuera Erpe, fuera En el nombre de Jesús Todo soy libre Cristo pagó por mí Aparezo de sangre Libertad No tienes ningún derecho De acá sobre mí Fuera en el nombre Repita, repita En el nombre soy libre Libre, sano En el nombre de Jesús Libre, tacañería Fuera en el nombre de Jesús Un demonio cugí Que no da ni diezman Mi ofrenda, fuera En el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Mi vida Fuera de aquí Fuera en el nombre de Jesús Soy libre, libre y sano Libre y sano En el nombre soy libre y sano Laibri, libre y sano En el nombre poderoso de Jesús Libre y sano Señor Padre En tu nombre soy libre Soy libre Repita, soy libre Jesús Soy libre Jesús Libre Libre Con tu sangre soy libre Bueno, se acabó Se acabó otro momento Se acabó Se acabó un tanto ataque Contra mí Se acabó En el nombre de tu culto Yo fuera mi esposa De mi hijo De hecho fuera Mi familia En el nombre de mi bolsío Fuera en el nombre de Jesús Fuera Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Libre Libre, 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 libre Libre, libre Sano en el nombre de Jesús Libre y sano En el nombre poderoso de Jesús Gracias Jesús Por liberar mi Dios Gracias Hermanos Reciban ahora Reciban la llenura De Espíritu Santo de Dios Reciban La llenura de Espíritu Santo de Dios Reciban La llenura de Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Llena a tus hijos de Dios Llena a los máximas Tócalos Llena a los señores Llena a los máximas Mi Dios Santo Para que se levanten Señor guerrero, que tú quieres que se levante como guerrero, mi Dios, a través del ministerio, como ese, mi Dios santo, para que se levante, para en el nombre de Jesús, mi Dios santo, hermanos, son libres, hermanos, son libres y sanos, en el nombre de Jesucristo, gloria al Señor, hermano, gloria al Señor, hermano, de todos los santos, perdón, mi Dios, por nuestro pecado, Señor, por la incredulidad de tu pueblo, Señor, está mucho, Señor, no cree en Señor, pero tú, Señor, que esto es para el que cree, Señor, mi Rey, perdón, nuestro pecado, lo acepto, Jesucristo, acepto, Jesucristo, mi Rey, perdón, miremos esta liberación ahora, nuestro nombre va a ser aún más engrandecido, Señor, más engrandecido, porque tú eres digno de decir toda la honra, gloria, tú eres el grande, Jesús, ese sacrificio fuerte que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, y nosotros somos culpables, para que estés preso con nosotros, para que no, vida, vida abundante, somos vida ahora, Señor, salvación, liberación, sanidad, tenemos todo a través de ti, Jesús, la obra que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, Espíritu Santo de Dios, úsame como siempre me quieres usar, y úsame más y más, para agradecer el nombre de Jesús, yo vengo para que crezca el nombre de Jesús, Señor, es todo, cubre con tu sangre, Señor, todo lo que está viendo este video, cubre con tu sangre, mi Rey, vamos a comenzar estas palabras, de hecho, se llaman mucho de uno, salido a esta persona que está viendo estos videos, Señor, me convoco la armadura de Dios, por vida, puro con la sangre de Cristo, tu sangre de Jesucristo, mi Rey, comenzamos, en el nombre de Jesucristo, demonios, yo te escucharon, demonios, usted escucharon esto, pasó aquí, demonios, yo te escucharon lo que pasó aquí, la conferencia es esto, usted sabe la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, una obra completita en la cruz del Calvario, usted lo sabe muy bien, lo demonios que están escuchando en este momento, esa persona va alrededor, en la cocina, me tengo ubicado, ustedes saben eso muy bien, Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, pagó un precio de sangre, por nosotros, por la libertad, los pecados fueron quitados ya, maldición fueron quitadas, pacto por el Jefe, fue anulado todo, usted sabe la obra del amor, y Jesús pagó en la cruz del Calvario, y murió en la cruz del Calvario, pero Él se tardía, resucitó dentro de los muertos, asentados a distraer los padres, y el Todopoderoso, es decir, mi Señor, el Redentor Jesucristo, mi Redentor, es el que manda, el Todopoderoso, ustedes lo saben bien, y Jesús nos dio a nosotros a la iglesia, ustedes lo saben bien, nos dio poder y autoridad sobre todos ustedes, y no vaya, no puede hacer ningún daño, lo dice la palabra de Dios, no lo digo, no dice la palabra de Dios, por lo tanto, en el nombre de Jesús, desocupen todos estos, bien, estos que han visto video ahí, en el nombre de Jesús, desocupenlos. en que el nombre de Jesús, desocupen a cada uno de los que están en estos videos ahí, o están alrededor, o van a estar en directo, o diferidos, desocupenlos ahora, en el nombre de Jesucristo, todos, todos, y se llevan enfermedades, se llevan toda y todo, en el nombre de Jesucristo, no dejen nada, ni una raíz demoniaca, ni de enfermedad, nada, nada, se llevan todos, incrementamente de ellos, y de los hijos, familiares, todo lo que es, agua, tatarabuelos, nietos, lo que sea, salen todos ahí, en el nombre de Jesús, usted no tiene ningún derecho legal ya, no tiene ningún derecho legal ya, y en el nombre de Jesucristo, canceló todas las brujerías, todos los conjuros, los rezos, palabras de maldición, que estos hijos ya la hayan hecho, de una u otra forma, todas las canceló, en el nombre de Jesucristo, todas, todas las canceló, en el nombre de Jesús, todas, sacó muñecos, fotos, mandó las espadas, y sacó sus muñecos, sacó todas las agujas, alfileres, lo que hayan puesto ahí, se sacó toda su cabeza, en el nombre de Jesús, todo, tierra, cementerio, la arquitectón, todos los lazos que hayan puesto ahí, todos los canceló, son conjuros que hicieron ahí, y los canceló, y rompo esos lazos, en el nombre de Jesucristo, le suelto, obra la cabeza, el cuerpo, sus manos que avancen, todos los sueltos, en el nombre de Jesús, todo, 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 demonos fuera, en el nombre de Jesús, canceló todo, conjuro, ganó con la comida, bebida, prende, vestir, con el nombre de ellos, cualquier clase de brujería, lo que sea, budú, lo que sea, todo, lo canceló, en el nombre de Jesús, todo, que han anulado, en el nombre de Jesús, demonos, el trabajo, usted se acabó con ellos ya, demonos, brujería, estaba así, porque te enviaron, estaba así, porque te enviaron, pero se acabó ya, tu función se acabó ahí, tienes que irte de ahí, no tienes manás que hacer ahí, por eso, en el nombre de Jesús, de Dios, esto ha sido perdonado, eso que ha rendido por la sangre de Jesucristo, esa brujería fue anulada, esos pactos que han anulado, por el pacto de sangre de Jesús, no te puedes quedar ahí, por lo tanto, en el nombre de Jesús, te arranco ahí, en el nombre de este desarraigo, y te envío junto con tu reino, para adentro, ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, fuera para siempre, fuera, nombre de Jesús, fuera de ahí, todos, 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 se van de ahí, inmediatamente, en el nombre de Jesús, todos, todos son todos, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, se acabó, se acabó, en tu nombre Jesús, saca tus demonios, tenemos un video, mi rey, si son pastores, son sacados en tu nombre Jesús, yo fuera en tu nombre, mi rey, se va a enfermedad, demonios, maldiciones internacionales, también se van de ahí, en el nombre de Jesús, no tiene nada que hacer ahí, demonios, ustedes saben bien, que las maldiciones, fueron anuladas, en la cruz del Calvario, porque Jesús, se hizo maldición, en la cruz, porque está escrito, maldito, ese que colgado un madero, demonios, ustedes saben verdad, esta persona, no tiene por qué pagar más nada, maldiciones internacionales, ni maldiciones por pescado, porque han lanzado, maldiciones por eso, hablar o lo que sea, esas fueron quitadas, así que demonios viejos, que están metidos ahí, se van de ahí, inmediatamente, en el nombre de Jesús, fuera de ahí, ese en el nombre de Jesús, todo se los ordenó, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, todo se los ordenó, fuera, ese en el nombre poderoso de Jesús, Jesús cómelo, fuera, nombre de Jesús, fuera de ahí, Jesús cómelo, demonios de pecados, que fueron quitados ya, tienen que irse ahí, sal de pornografía, sal de todo la razón sexual, de ahí, en el nombre de Jesús, desocúbelo, desocúbelo, depresión, muerte, enfermedad, fuera de ahí, el nombre de Jesucristo, fuera, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, desocúbelo, el nombre de Jesucristo, todos los arrancos de su cabeza, el nombre de Jesús, los arrancos de su cabeza, de sus ojos, de sus oídos, de su boca, de su lengua, de su garganta, de su espalda, los arranco en el nombre de Jesús, dolor, fuera, de su espalda, de su corazón, los arranco en el nombre de Jesús, sus pechos, de su estómago, los arranco en el nombre de Jesús, sus partes íntimas, los arranco en el nombre de Jesús, todo va a ir para siempre, ahí fuera, de sus brazos, de sus piernas, los arranco, sus pies, uñas, los arranco de ahí, que el nombre de Jesús, y los veo todo para adentro, lo abismo, en el nombre de Jesucristo, fuera de ahí, fuera de ahí, para siempre, que el nombre de Jesucristo, fuera de fuera y fuera no se queda nada y fuera de la matriz de las mujeres en el nombre de jesús fuera de los testículos de los hombres lo que sea se desocupen totalmente el nombre de nosotros son libres ahora el nombre de jesús desocupen es que el nombre salen todos fuera y fuera 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 no se queda ningún solo demonio en estos hijos nada ni enfermedad desocupen el nombre de esos escasez ruina ruina también te vas de ir una económica te vas de ahí en el nombre de jesús también te vas de desempleo demonio desempleo te vas de ahí en el nombre de jesucristo fuera para siempre suelten las finanzas en el nombre de eso suelten los negocios en el nombre de jesús deuda te vale en el nombre de jesucristo suelten su casa familia suelten su negocio suelten su carro suelten todo demonio en el nombre de esos dos son hijos de dios estos son hijos de dios estos son hijos de dios estos son hijos de dios usted no tiene nada que hacer en ellos no tiene ningún derecho legal para que no tienen nada que hacer en ellos no tiene nada se acabó se acabó tarde o temprano si va a acabar de monos acabó desculpenos el trabajo que se acabó con estos hijos de dios sueltenlo en el nombre de jesús sueltenlos 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 en el nombre de suelto en el nombre de suelto las espadas y meto la espada y la arrancó de su cuerpo en el número sólo se arranca o desarraigo demonios de su cuerpo su cabeza los arrancó de san metro las espadas y que el nombre de sus todos los métodos sacó el nombre de su para siempre todo yo fuera y todos son hijos de dios han sido venidos por la sangre de jesús fuera demonios pactos demoniacos lo que se hacen lo todo fuera el número de sumar siempre fuera miedo también te va de miedo el número de su miedo te va te arrancó de miedo en el nombre de jesúrito enfermedad muerte fuera el nombre de su para siempre dolor depresión estrés fuera del nombre de su todo ahí fuera no sé que en un solo minutos y o dos cáncer también te va de cáncer en nombre de esto ya perdonaron ya esto ya perdonaron y te a eso ya fueron perdonados no te puedes quedar ahí en el nombre de su cáncer con el cáncer el nombre de jesucristo fuera fuera tumor fuera tumor en el nombre de jesús esos tumores los los destruyó en el nombre de jesús así que no temor te va a dar el nombre de su proyecto fuera fuera miedo miedo te expulso de ahí para siempre miedo no te que has escondido de miedo no te puedes quedar hay miedo te expulso en el nombre de jesús de ahí fuera vay fuera vay nombre de su pueblo y estos hijos están libres ahora en el nombre de esos tan libres 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 se acabó todo quedan libres ahora en el nombre de su libre hermano parece ahora usted parece ahí abra los horas y sacudase sacudase indica repita en voz audible estoy libre es que el nombre son libres demonios fuera de mi cuerpo siento dolor en la espalda hágalo cuerda y en nombre de su dolor hecho fuera hecho fuera en el nombre de su fuera hermano parece para su tía que practique practique hecho fuera de monel hombre su fuera en mi casa siento todo el dolor o pesada en la cabeza y quiero fuera en el nombre de jesús todo 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 fuera demás insístale fuera y que así es un perdonado de la sangre de súper suficiente se van de mi cuerpo en nombre de su familia mis hijos fuera de una rebelión se va en el nombre de jesucristo fuera todo ahí se va se acuerdan segura de fuera fuera mi casa fuera mi cuerpo fuera para que el corazón de mi cardia fuera de nombre de eso para siempre de muerte fuera de infarto fuera de impacto fulminante de base que el nombre de su duda todo se van de ahí todo fuera 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 mi cuerpo fuera mi familia fuera mi esposa el que el nombre de su fuera mi esposa suelta a mi esposa suelta a mis hijos el que el nombre de sus trajes no haga empiece hable 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 este momento de liberación de liberación todos los sábados todos los sábados que todos a probar todos los sábados es posible que por todo va a ser todos los días hágalo 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 lo que no me suaga barro libérese libérese les señor mi rey de cauto sigo dios sin bajo tu liberación libertad jesucristo gracias a jesucristo mi rey mi dios reciban ahora todos ustedes hermanos en el nombre de jesús la la llenura del espíritu santo de dios reciban hermanos la llenura del espíritu santo dios reciban la llenura del espíritu santo dios llena a estos hijos de dios tuvimos a tus hijos de los más y más y más y más que predica el evangelio mi rey que hay que fuera de morio mi rey que con poder que poder tuyos fui a través de ellos mi rey señor y humildad cada uno y medio en el nombre de jesús padre levanta silencio guerrero señor a nivel mundial en todas partes para tu nombre y gloria eso estamos que utiliza crezcas los tus hijos yo lo bendigo señor bendigo a tus hijos de todos estos que me tuvieron en tu nombre eso lo bendigo que todo lo que toque yo en plena señor la cual tu voluntad se han prosperado padre en el nombre de jesucristo para declarar tus hijos de un libre bendecido prosperado y que se multipliquen más a que entreguen tu vídeo de información que creo parte de información es de que no igual los fatos de gloria jesucristo gracias rey de reyes restado vil estatus de son libres hermano en el nombre de jesús libre y sano gracias jesucristo gracias rey de reyes en los señores este nuestro señor nuestro poderoso el rey de reyes el camino la verdad la vida jesucristo el que era el que es y el cárcel el todopoderoso el alfa y la omega es el rey de reyes en los señores aleluya que todo ha sometido bajo el nombre y el poder de jesucristo ese nuestro señor el redentor si adoramos a jesucristo hablamos al padre tenemos a jesús tenemos al padre jesús es el centro de nuestra vida es el centro para el padre es el centro de la liberación es el centro centro de la plenitud que todo lo llena todo lo llena jesucristo por eso me siento la honra la gloria y la majestad todo es de para él y otros nosotros nosotros verba no es honrarlo honrarlo a él honrarlo a jesucristo gracias rey de reyes en mi dios santo de israel aleluya al señor manda tu palabra jesucristo tu palabra que más cortante que es para doble filo sino esa palabra que se cumple porque es tu palabra la palabra de dios señor mi rey es tu palabra está escrita lo que dice eso es señor ciertamente en la forma fueron llevadas satanás quedado rotado tiene ningún poder ni autoridad pobre nosotros no tiene ningún poder ni autoridad tiene que irse señor siempre la honra y gloria es para ti jesús o sea que estás conmigo acá y está con cada uno que trabaja ya espíritu santo de dios sigue levantando gente ya liberando gente hay que el poder gente que tengan que enfermedad que se vayan enseguida ese momento aumentando lo que se vayan siendo un hombre jesucristo mi rey el cuerpo con tu sangre mi rey y comenta liberación que era para todo enrique y gloria el rey para todo enrique y gloria ok viviana viviana está llegando bueno para recibir la bendición ok parece la bendición bien ok entonces cierren los ojos por favor cierren los ojitos ahí relájese tranquilamente y reciba la bendición que todos los sábados reciben todos los sábados este programa así que todos los sábados se limpia se limpia aleluya cristo mandó la palabra ahora señor escúcheme en cualquier demonio que está dando vuelta ahí bueno usted escucha esta conferencia ustedes saben que están derrotados no tiene ningún poder y autoridad sobre lo que también tu vídeo ni sobre mí ni familia nada porque somos de cristo hemos sido comprados a precios de sangre ustedes saben la verdad tienen que irse no hay opción sé que muchos que están ahí se quieren quedar demonios pero usted no se pueden caer ustedes saben la verdad esta persona era culpable merecían morir merecían recibir castigo si es correcto por pecado cometieron ellos ofendieron al señor el santo de israel incluso maldiciones generacionales y la porque dice la palabra de que eso llega a tercer y cuarta generación tienen que sufrir tenemos que sufrir por supuesto no tenemos que sufrir y tenemos que morir cada otra que morir porque la paga el pecado es muerte el sufrimiento pero para eso se colocó jesús en el lugar nuestro jesús se colocó en el lugar nuestro demonios ustedes saben la verdad jesús se colocó en el lugar mío y de lo que está en tu vídeo y del mal de la humanidad todo el castigo lo recibió jesucristo todo el castigo es lo recibió todo así se lo golpearon esos golpes que jesús que yo merecía que usted merecía de modo de personas que están viendo tu vídeo y el mundo entero eso lo recibió así lo golpearon lo humillaron lo traspasaron le dieron latigazo a jesucristo sufrió fue atormentado jesucristo y murió en la cruz del calvario murió en el madero por supuesto que este monte sabe que es eso a terceros dentro muertos está sentado a dios para dios padres y el todopoderoso es el que manda jesús es el que manda el rey de reyes son señores ustedes saben la verdad demonios ustedes saben la verdad incluso le hablo a todos los demonios que están ahí incluimos los altos rangos que están ustedes saben la verdad ustedes no pueden quedarse en estos hijos de dios jesús pagó por ello a precio de sangre la libertad de ellos por lo tanto en el nombre de jesús recuerdo sus demonios que están ahí recorran todas las enfermedades enseguida en el nombre de jesús recorran todas de todo eso de las de los hijos nietos todo el demonio de la casa y se los expulsó de ahí en el nombre de su para dentro del abismo inmediatamente fuera todo el nombre de jesús fuera fuera no sé que en un solo demonio hay en que el nombre de solos arrancó todos los arraigos lo desarraigo y lo envió todo para dentro abismo en el nombre de jesús esto fuera se acabó se acabó no sé que en un solo demonio hay nada desocupenlo en que el nombre de jesús desocupen a cada persona que está ahí incluso finanzas en el nombre de eso desocupen estos hijos han sido perdonados son hijos de dios canción perdonación son hijos de dios no poder ningún demonio ahí ya en el nombre de jesús visto también destruyó todos los conjuros la brujería que estos y odios la han hecho a los familiares en esta persona que haya caído de cualquier forma esa brujería es en el nombre de esto la destruyó las canceló todas en el nombre de jesús listo todas cancelaron el nombre de estos conjuros los rezos para de maldición que hicieron con brujería con 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 muñecos con fotos sacó todas las agujas que lo colocaron en su cabeza en su cuerpo su muñeco todas las agujas en el nombre de jesús de la sancó todas y casi los conjuros los decretos que hayan hecho hay todos los canceló en el nombre de jesús todo 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 rompó y destruyó las cadenas que lo colocaron esta persona en operación las piernas que no avanzaran la corto toda en el nombre de jesús toda de sus piernas su cuerpo todas las cortes que el nombre de jesús toda 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 todo suelto que el nombre es su cabeza de mono suelto en su cabeza en el nombre de eso los arrancó su cabeza de su pensamiento de mono control mental te arranco en el nombre de jesús su pensamiento de mono control mental de mono que está ubicado pensamiento otros hijos de dios salen los arrancó de ahí meto las espaldas los arrancó hay último de hecho legal sucesivo dijo de dios los arrancó lo desarraigo lo envió todo para entrar al mismo en el nombre de jesús todo todo todos los arrancos de su cabeza de su oído de su boca de su oído ceguera miopía te vas en el nombre de jesús se resequecer se quede esa boca todo te se ocupa en el nombre de eso los arrancó su lengua de su garganta los arrancó en el nombre de jesús su cráneo su cerebro los arrancó en el nombre de jesucristo todo en el nombre de jesús de su espalda los arrancó en el nombre de jesús su músculo de su corazón los arrancó en el nombre de taquicardia hasta que corazón te arrancó en el nombre de jesús ahí fuera para siempre hay todo 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 te arrancó en el nombre de jesús de su estómago las arrancó de ahí y los arrancó sus partes íntimas sus piernas brazos los pies, los arrancos, uñas, los arrancos de ahí, los vio todo para adentro, lo abismo en el nombre de Jesús, no se queda ni un solo demonio ahí. No se queda ni un solo demonio ahí. Ni uno solo se queda. Fuera ahí para siempre en el nombre de Jesucristo. Al hombre fuerte, los áticos, sus reinos, salen de ahí en el nombre de Jesucristo. Todo fuera ahí. Esas maldiciones generacionales, Jesús se hizo maldición en la cruz. Estos no son culpables de los pecados que cometieron los antepasados. No son culpables. Jesús se hizo maldición en la cruz porque está escrito maldito ese que es el colgado de un madero. Jesús hizo maldición, vaya a todas las maldiciones de la mía y de la humanidad. Así que demonios generacionales se van de ahí todos en el nombre de Jesucristo. Fuera ahí, incluso demonios pactos. Estas personas han sido dedicadas a brujos, a satánicos, lo que sea, a santos, lo que sea, demonios. Esos pactos quedaron totalmente cancelados en el nombre de Jesús porque hay un pacto de sangre que es el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Y el pacto de sangre de Jesús es de bendición, es eterno y es poderoso. Y anular todos los pactos anteriores, presento, futuro. El pacto de sangre de Jesús que valen estos hijos de Dios. Así que demonios, todos ustedes los arranco de ahí y los envío fuera en el nombre de Jesucristo. El trabajo de ustedes en estos hijos de Dios se acabó, se acabó. La función de ustedes en estos hijos de Dios se acabó, se acabó. Desocupen el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera de ahí todos. Fuera. No se cae ni uno solo ahí. En el nombre de Jesús, no se cae ni un solo demonio, hay nada. Y en el nombre de Jesús, cancelo todas las órdenes que Satanás ha enviado contra los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, cancelo todas las órdenes que Satanás haya enviado contra estos hijos de Dios. Lo cancelo todo en el nombre de Jesucristo. Y cancelo todas las órdenes que haya enviado el brujo satánico, lo que sean, todas las destruyos en el nombre de Jesús. Todos los planes en el nombre de Jesús son destruidos, planes de muñecos son destruidos en el nombre de Jesucristo. Entonces son libres ahora. Libres ahora. Son libres ahora. Libres ahora. Libres ahora. En que el nombre son libres, estás ahora. Libre. Libre. Hermano, parece ahora. Parece así, parece así, hermano. Parece. Y abro los ojos y empieza a que rea diga. Son libres en el nombre de Jesús. Son libres. Soy libre. Sano en el nombre de Jesús. Soy libre y sano en el nombre de Jesucristo. Ruina, te vas de mí. Hermanos, acúdense. Ruina, te vas en el nombre de Jesús. Ruina, económica, te vas en el nombre de escasez. Te vas a pobreza. Te vas en el nombre de Jesucristo. Fuera, en el nombre de mi familia, de mi casa, de mi negocio. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, dolor de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Fuera, cáncer, tumor. Fuera, hermano. Lo que sienta usted ahí en su cuerpo, sáquelo. Dígalo, dígalo, dígalo. Colesterol, fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, mi vida. Fuera, mi casa. Fuera, mis hijos. En mi negocio. En el nombre de Jesús. Fuera, locura. Fuera, olvido. Fuera, en el miedo, temores e insomnio. Fuera, en el nombre de Jesús. Todo fuera. Fuera, fuera cáncer. Fuera, demonios. Usted han derrotado. Tienen un derecho legal sobre estos hijos de Dios. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera. Sacude, sacude, sacude. Fuera, saque su cabeza. Suelte en el nombre de su mujer. Esa suelta en mi mente. Suelta la del bolsillo. Suelta la finanza. Suelta la finanza en el nombre de Jesús. Suelta. Suelta en el nombre de mentales derrotados. Fuera, 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 fuera. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, fuera y fuera. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, soy libre. Libre, libre. Jesucristo me compró a peso de sangre. La sangre de Jesús es poderosa. La sangre de Jesús es suficiente. Soy libre. Libre, 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 libre. Soy libre en el nombre de Jesús. Libre, libre, libre. Y sano, libre y sano en el nombre de Jesús. Soy libre y sano. hermano repita o diga en voz alta soy libre y sano diga gracias jesús por liberarme gracias jesús por liberarme gracias jesús por liberarme gracias jesús por liberarme gracias a las un libre libre salieron esas cadenas se rompió esas cadenas de lo que salgo de esa cárcel en el nombre de jesús ahora mi vida es prosperada y bendecida en el nombre de jesús bendecida se cumplirá el propósito de dios en mi vida aquí en la tierra se propone exceptos porque escrito el que emisión mi redentor soy salvador satanás está derrotado tiene ningún poder sobre mí no tienes cinco tiene que irte para tu reino las tinieblas es el lugar tu relación no para caer reino a luz se van todos en que el nombre soy libre 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 cansancio te hace que el nombre de ese cansancio fuera suelta mi espalda cansancio lo que sea te hace que el nombre de jesús fuera de ahí fuera y que el nombre de jesucristo fuera de divorcio para cansancio lo que sea en el nombre de eso soy libre 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 hermanos reciban la llenura del espíritu santo de dios reciban la llenura del espíritu santo de dios de dios pero santo de dios llegan tus hijos tuyos llenos más señor llenos más y sigue levantando guerrero gente dios mío libre que puedan servirte señor servirte en santidad señor en santidad señor para tu honra y gloria mi dios para tu honra y gloria jesucristo recibe siempre la honra y gloria tuya mi dios a esta persona de calor libre mi dios y en victoria señor en tu nombre poderoso jesucristo amén 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 gracias a jesucristo madre de gracia jesús hermano usted fue así que más tranquilo ahí se puede por favor entonces hemos sentado o cerrado tranquilo se han ido dando vueltas por ahí mantengo en silencio bajo control no creo que sabes la licencia roba que el diablo acredita usted perturbarle esta otra cosa y ahora oración que va a ser ahora cerroso por favor señor voy a orar mi hermano señor tú eres tan bueno jesucristo eres bueno jesús eres bueno perdón mi pecado perdón otro pecado señor sabemos que tú eres santo tú eres santo recuerdo con tu sangre jesucristo me pongo la armadura del donante de dios de hecho siempre me la tienes colocando y siempre señor mi familia pozo sigo con cosas y hijos familiares señor y también luego tengo ángeles aquí señor porque siendo maquillón con su espada como demonio aquí señor y también en cada hermano que están allá señor en estos vídeos espíritu santo de dios tú el que hace la obra aquí señor tuve que hacer la obra escrito santo de dios tú el que libera tú el que guía todo todo es todo yo soy un simple vaso un simple un simple canal de bendición señor tiene de ti señor porque a la palabra de tu jesucristo para glorificar tu nombre es jesús de nazaret a tu nombre mi rey el nombre de jesucristo le comando en el nombre de jesucristo a todos los espíritus demonios que quieran afectar esta comunicación de cualquier medio en el nombre de jesús se los prohíbo en el nombre de jesús todo se los prohíbo también le prohíbo cualquier demonio de alto rango por allá a enviar demonios a estos hijos de dios en este momento todos los ataques ahora son cancelados en el nombre de jesús todos cancelados todo cancelado el sur tanto de opor y autoridad para que sea serpiente y se corpió y sobre todo el poder del enemigo y de ninguna manera no puede hacer ningún daño demonio escuchen demonios ustedes no puede hacer ningún daño de nosotros lo dice la palabra de dios y usted conoce bien la palabra de dios así que por lo tanto en el nombre de jesucristo recojan todos los demonios de estos hijos de dios todos enfermedades todos fracasos todos ruina lo que sea y en el nombre de jesús de los atos todos juntos todo como un solo reino en el nombre de jesús y los vio todo para adentro abismo de inmediato fuera todo el baile el nombre de jesús fuera totalmente ahí el nombre de jesús eso comelo fuera de todos fuera en el nombre de jesucristo todo espíritu demoníaco de maldiciones generacionales o maldiciones que tanto cometieron por palabras que le lanzaron a ellos por palabras o cualquier forma o cualquier forma los canceló todo el nombre de jesucristo todas que han cancelados en el nombre de jesucristo todas porque jesús se hizo maldición en la cruz del calvario ustedes saben bien que jesús hizo maldición en la cruz del calvario estos eran culpables éramos culpables tenemos que pagar demonios escuchen bien el nombre de jesús tenemos que pagar sí porque el señor es santo el señor es santo pero para eso Jesús se puso en lugar de este hombre que nosotros todo el castigo nosotros merecíamos jesús se puso en el lugar de nosotros todo el castigo jesús lo azotaron que eso era para nosotros jesús lo afectaron hasta eso lo traspasaron lo humillaron a jesucristo leyeron latigazo a jesús eso era para nosotros jesús se ocupó se puso ahí y su sangre la derramó y murió en una cruz en el madero jesús murió por supuesto de mano que él se resultó tercer día y está sentado entre ellos pareje todo poderoso ese mi señor es el rey de reyes son los señores está vivo reina ya él pagó por los hijos estos que también tus vídeos él pagó por la liberación él pagó por todo el castigo que merecemos aunque ustedes quieran quedarse ahí de mono ustedes saben que no pueden quedarse ahí porque depende de ustedes ni a depende lo que diga la palabra de dios y usted la conoce muy bien por lo tanto en el nombre de jesús fuera totalmente de ahí en el nombre de jesús fuera 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 de ahí nada se queda ahí nada nada se queda y nada 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 no se queda ahí incluso los pecados que cometieron los pecados fueron quitados porque la paga el pecado es muerte si era culpable de ello por paso a jesús es un murió en la cruz y pagó pagó ustedes saben que jesucristo pagó en la cruz por los pecados de ello y mío no tiene nada que hacer así que recogen el nombre de estos son enfermedades de ahí recuento sus cosas y los expulsos de ahí en el nombre de eso para adentro del abismo de inmediato fuera fuera no hay un tronco es por brujería brujería en el nombre de jesucristo canceló todas esas brujerías en el nombre de jesús canceló todos conjuros los rezos las palabras de maldición que hayan lanzado hay todas las canceló en el nombre de jesucristo sea como muñeco con fotos con prenda de vestir con comida bebida cualquier clase de brujería que hayan hecho estos hijos de dios todo hace en el nombre de gestos conjuros los anuló en el nombre de jesucristo los anuló en el nombre de jesús todo quedan anulados a este muñeco fotos que fueron enterrados que el nombre son de las espadas y los entierro ahora en el nombre de jesús y le cortó las ataduras que hayan puesto ahí en el muñeco el muñeco foto le corta todo lo que hay colocado los brazos las piernas en la cabeza todas las cortos en el nombre de jesús las personas son libres ahora debemos acabó debemos acabó eso que pero el trabajo de ustedes en estos hijos de dios se acabó se acabó y auto no tiene nada que hacer en estos hijos de dios no contiene ningún poder ningún derecho legal ni autoridad sobre estos hijos de dios recojan todos sus demonios de ahí en el nombre de jesús y los se van de ahí de ellos de sus hijos hijas esposo esposa en la congregación de la iglesia de su trabajo lo que sea se lo llevan todos en el nombre de jesús incluso de buena ruina económica también te vas de ahí en el nombre de jesús demonio escasez demonio escasez de ruina de pobreza desocúpalo en el nombre de jesús fuera totalmente de ahí estos hijos están bajo bendición no tan bajo maldición están bajo bendición ahora desocupenlo en el nombre de jesús desocupen la espalda de ahí meramente fuera ahí los arrancó en el nombre de eso de la espalda los arrancó lo desarraigo en el nombre de sus espaldas de su cabeza de su pensamiento de sus ojos de su garganta totalmente de sus oídos de su pensamiento de su cerebro de su pecho de su corazón de su estómago de sus partes íntimas de su matriz de desea de la mano los brazos de las piernas uñas los arrancó de ahí en el nombre de jesús ya todos te los arrancó desarraigo envió todo para dentro abismo que el nombre de jesús fuera cáncer fuera muerte fuera enfermedad ahí en nombre de eso fuera dolor en el nombre de jesús fuera tristeza destrucción fuera el nombre de jesús fuera fuera de ahí en el nombre de jesús fuera en tu nombre jesús en tu palabra de tu palabra sion esto de personas que han libres en tu nombre poderoso libre en el nombre de jesús señor miró esto me libre también canceló en el nombre esto pacto otro pacto que tosido ya han hecho el pacto brujería satanismo lo que sea congregación lo que sea esos pactos que han cancelado por el pacto de sangre de jesús en la cruz del calvario el pacto de sangre de jesús en la cruz del calvario es de bendición es de liberación es eterno y es poderoso y es anula y anula todos los pactos anteriores presentes a los futuros por lo tanto todo su demonio el pacto que un pacto en corta persona consagrado con un nombre lo que sea quedan totalmente anulados así que bueno en pactos el trabajo que se acabó estos hijos de dios aunque tú no quieran irse se acabó el pacto así que el nombre de jesús fuera para siempre de él fuera de ahí el nombre de jesús desocupenlos a todos todos los que han estudiado sean nombre de todos los que están estos hijos de dios se van de nombre de jesús fuera de ahí fuera miedo miedo de expulso en el nombre de su miedo fuera miedo fuera miedo fuera miedo fuera muerte en el nombre de eso fuera muerte fuera suicidio desocupenlo en que el nombre de jesús desculpen los bailes y el lugar donde están ellos la casa está desocupada el nombre de jesucristo el negocio cualquier brujería que ha hecho un negocio todos hijos de dios o en su trabajo la cancela con el nombre de jesús y todo el mundo ubicado en su negocio se van de ahí y meten en el nombre de eso para entrado y no fuera también de ahí fuera en el nombre de jesús fuera de ahí los arrancó de ahí lo desarrolló un vio fuera de este personal el nombre de eso para siempre todo lo que entra por traumas lo que sea cuando hay drogadicción fornicación adulterio para ver con sus reinos en el nombre de jesucristo fuera pornografía fuera pornografía fuera masturbación desocupenlo en nombre de esos desocupen los fuera de ahí fuera fuera se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó en el nombre de ellos son libres 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 en que el nombre de esos son libres 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 hermano ahora parece que nos parece un trate parece ahora los horas y de que la libertad y de sanidad diga son libre libre como voz audible en un punto en autoridad son libres en que el nombre son libres 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 y sienta con todo el último brazo una pierna lo que sea la hermana rosa que está en alemania se te hago la pierna también y que son libres libres y sacudas a las piernas o con ese plazo y es libre en el nombre de sol libre 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 la sangre de jesús perdonó la sangre de su limpio son una criatura las cosas bien pasaron todas son hechas nuevas son libres en que el nombre son libres de caer sanidad de caer sanidad de desgracias en su programa gracias jesús por liberarme gracias por sanamiento de práctica de de caer de caer de caer y sacudas de tacu es soy libre repita soy libre soy libre es que el nombre de eso soy libre satanás está derrotado no tienes ningún poder sobre mi familia decidió nada así que tomando el nombre de su pueblo y casa fuera fuera hermano de la palabra diga siga 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 gran fuera y familia fuera el nombre de jesús fuera fuera ruina fuera el nombre de su enfermedad es que el nombre de su fuera dolor dolor fuera en el nombre de jesús fuera ahí fuera la sangre de jesús es suficiente la sangre de jesús es poderosa la sangre de jesucristo no limpia todo pecado la sangre de jesucristo la derramó por nosotros así que somos libres ahora somos victoriosos tenemos la salvación sanidad liberación santificación somos del rey de registración somos sacerdotes del cielo somos sacerdotes de la tierra con propósito gracias jesús ahora somos libres gracias es su poder dar moción gracias al gran espíritu santo dio reciban un termón reciban ahora la llenura del espíritu santo de ahora reciban todos ustedes ahora la llenura del espíritu santo de dios reciban ahora la llenura del espíritu santo de dios reciban ahí el presunto de dios llena a tus hijos tuyo mi rey más y más de mierda de pascos señor y si más de uno puede usar casi el señor mi rey tu le dios limpia no limpia no limpia y levanta señor levanta gente dios mío que en liberación que explique tu palabra levanta más gente señor tal vez ellos señor no han ningún escrito de temor sino que explique de poder que eres tú jesucristo lo bendigo en tu nombre jesucristo le cauta en tu bajo bendición bajo bendición gracias jesucristo gracias rey gracias a cristo señor estoy en tu presencia jesús en tu presencia el rey de reyes en los señores yo sé qué pasa aquí jesucristo porque tú el capítulo de querer como el querer como el hacer señor gracias por tu misericordia pero no porque el pecado que ha cometido sino perdóname no sé que tú eres santo y un metro es santo cada vez cada vez cada vez que leo tu palabra señor señor guau tú eres justo sino la justicia sino el fundamento de la justicia y eres justo señor tú a lo que te obedecen a ti a lo que te obedecen señor tú lo bendí señor pero hay ya que cuando está en pecado uno señor oh mi rey pero gracias por enviar jesucristo gracias jesús por tu sangre remana el club del calvario señor se va a acercarnos a ti siempre usando un olímpico pecado señor es más dios mío nos ha consagrado señora a ti jesucristo hasta de tu sangre que remate en la cruz del calvario señor todo mi cuerpo todo el cuerpo incluso hermano estamos cubiertos con la sangre tuya jesucristo cuesta una sangre tuya son porque la cruzante ahora viste nosotros señor para porque ahora somos vasos de honra para tu honra y gloria jesucristo señor voy a dar tu palabra sé que tu palabra no va a volver vacía nunca vuelve vacía señor porque se hace lo que se propone fue enviada y siempre tu honra y glorias espíritu santo de dios sé que está conmigo aquí siempre conmigo ya viste en mí igual que lo que estamos ahí tú vas a hacer la obra acá tú vas a hacer la obra acá gente que conozca la verdad señor de repente su pecado y se entregan totalmente a ti jesucristo en tus ángeles que dan cada uno que estén allá aquí también señor que cada uno que salga se nos ha enviado para el abismo enseguida en tu nombre jesucristo todo señor no permitirá a mi dios te honramos jesucristo estamos la honra y cloreto a ti a jesús nazaret amén cierran los ojos hermanos por favor que mantenga tranquilos ahí señor estamos en tus manos jesús de nazaret en el nombre de jesucristo le voy a recordar todo de bueno que están dando vueltas dando vueltas aquí incluso aquí dando vueltas que no nos entra aquí mi casa lo que sea o en la que está ahí de mano no tiene ni nada derecho legal sobre nosotros usted sabe la verdad usted sabe bien que jesucristo es el hijo de dios que vino aquí a la tierra el mundo por otro pecado es una cruz del calvario la sangre que jesús ramón la cruz del calvario esa sangre nos limpia todo pecado nosotros nos limpió el pecado nunca de maldiciones porque le hemos entregado la vida por adentro jesucristo porque todo incluso también este vídeo ha aceptado jesucristo y si han aceptado jesucristo hermano ustedes ahí aceptan a jesús ahora en el nombre de jesús acéptenlo señor esto acepta todo gracias jesús así que bueno estos son hijos de dios lo cual han aceptado jesucristo como su único consuelo y salvador eso implica que los pecados de esta persona fueron quitados perdonados las maldiciones el cual estas maldiciones eran por causa de los pecados de los antepasados o pecados de los propios fueron quitados porque jesús hizo maldición en la cruz del calvario el nombre de jesús habla de todos los demonios que están escuchando en otros vídeos incluso demonios alto rango bajo rango lo que sea escúchenlo en el nombre de jesús ustedes saben bien la palabra de dios así que no tiene nada que hacer estos hijos de dios nada incluso los pactos que hicieron con estos hijos de dios pacto de brujería satanismo lo que sea esos pactos no fueron quitados porque hay un pacto que es de sangre de jesús de nazaret ese pacto de sangre de su vez de bendición es de liberación es eterno y para siempre ya no es sobre todo los pactos así que son pacto brujería satanismo lo que sea fueron cancelados por lo tanto con el nombre de jesús fuera demonios de jesucristo fuera fuera no sé que a ningún demonio en tus hijos de dios y en mí ni nada de vuelta acá en el nombre de jesús recojan empaquen me dando su maleta su mochila y se marchan allí en el nombre de jesús fuera de ahí fuera canceló en el nombre de jesús todas las brujerías todos conjuros los rezos para de maldición que hayan lanzado a destruyó en el nombre de jesucristo también destruyó en el nombre de jesucristo todas las órdenes de sanas ha enviado contra mí contra el ministerio que te libera contra integrante ministerio que te libera contra también estos vídeos todas todas las órdenes de parte de atanás en el nombre de su las canceló a destruir en el nombre de jesucristo órdenes con demonios que han venido del infierno también saben son canceladas en el nombre de jesús todo cancelado todo cancelado así que demonios fuera nombres de jesús fuera de ahí fuera 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 se acabó se acabó se acabó en el nombre de jesús en el nombre de jesús fuera de ahí no se pecan en un solo demonio en estos hijos de dios no se pecan ni uno solo ni uno solo se pecará ahí ni uno solo ni uno solo recoban y se vaya de ahí en el nombre de jesús los arrancó los desarraigó todos y los expulsó ahí para adentro abismo en el nombre de jesucristo fuera de ahí fuera 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 el nombre de eso fuera de totalmente fuera no se cae ni un solo demonio no se cae ningún solo demonio en estos hijos de dios ni uno solo se queda ni uno solo se queda desocupenlo desocupen lo nombre de jesús desocupen los jesús otro dio podría autoridad para quizás serpientes y corrupción y sobre todo el poder del enemigo y de ninguna manera nos puede hacer ningún daño demonios usted sabe la palabra de dios eso lo dice la palabra de dios el poder de autoridad de su otro no debe a su iglesia a nosotros sobre todos ustedes no tienen nada que hacer que son ustedes tienen que obedecer lo que diga la palabra de dios a través de nosotros porque jesucristo es el que habita nosotros así que el nombre de jesús fuera para siempre desocupenlo de menos muerte fuera el nombre de jesucristo brujería fuera en el nombre de jesús fuera fuera de ahí hasta que el corazón de la picardia fuera miedo fuera de ahí en nombre de jesucristo enfermedad fuera dolor fuera tristeza fuera en el nombre de jesús recogen todos sus demonios en su reino en el nombre de jesucristo salen de ellos sus hijos nietos familiares salen totalmente en el nombre de jesús todo de todos en tu nombre jesús todos en los arrancos los juntos todos en el nombre tuyo es el hecho fuera en el nombre tuyo jesús para los abismos de todos señor todos estos son ellos son libres ahora en el nombre de esos libres en el nombre de jesús suerte en el nombre de eso la cabeza fuera suelten la cabeza en el nombre de jesús sueltenla sueltenla los arrancó en el nombre de jesús en el nombre de jesús los arrancó de sus ojos de sus oídos de sus de su boca de su nariz de su cerebro de su cabeza de su garganta de su espalda de su corazón de sus pechos sus partes íntimas de su estómago los arrancó en el nombre de jesús de su glúteo la otra parte los arrancó en el nombre de jesucristo todo de sus brazos sus piernas de sus manos pies los arrancó el nombre de su vez a raíz con los servicios todos juntos para el abismo en el nombre de jesucristo fuera para siempre de ahí fuera de ahí para siempre en el nombre de jesús fuera y para siempre de mi tormento fuera en el nombre de jesucristo fuera de la sangre de eso es suficiente la sangre de jesús es suficiente no sé que a ningún solo demonio hay, no tiene ningún poder ustedes demonios, esto ha sido perdonado por la sangre de Jesús, esto antes eran culpables tienen que pagar por los pecados que cometieron ellos incluso pecados mitos los antepasados, pero Jesús se puso en el lugar de ellos y todo el castigo Jesús lo recibió él, a Jesús lo azotaron, lo golpearon en Jesucristo, lo traspasaron su sangre derramó y murió en la cruz del Calvario pagó totalmente la deuda que tenía yo y estos hijos de octavos en estos videos así no tienen nada que hacer ahí, el trabajo ustedes se acabó de ahí, por lo tanto en el nombre de Jesús, fuera todo para siempre, el nombre de Jesucristo ahí, fuera para siempre, fuera, aunque se quiera que hay un demonio escondido, hay demonios ustedes saben que no se pueden quedar, ustedes saben que no se pueden quedar, porque eso depende de mí, ni nada, eso depende de la palabra de Dios estos han sido perdonados, han sido lavados por la sangre de Jesucristo estos son nuevas criaturas, son nuevas personas son estos, son renacidos así que no tienen nada que hacer ahí ustedes a los arrancos en el nombre de Jesús, con todo su reino, demonios, enfermedades se van de ahí, y el nombre es para dentro abismo, fuera totalmente el nombre de Jesús en tu nombre Jesús, es en tu nombre, poderoso señor, que son libros, estos hijos tuyos son libres que yo soy libre, mi familia son libre en tu nombre Jesús, y sanado por la saga por la llaga, tú eres un sanado, todo señor mi Dios estos son hijos tuyos, mi Dios, por eso resulta colocarte en el ministerio, para que libera mucha gente, mucha gente libera mi Dios santo verdad, para todo un reglorizo, que este video, señor, esta información, va a llegar y va a expandirse, señor, que los demoros que tengan al lado, subiendo tu video, esta conferencia huya en el nombre de Jesús, huya, huya demonios en el nombre de Jesús, son arranca, huya en el nombre de Jesús, fuera de su casa fuera de su oficina, fuera de su parte financiera, fuera en el nombre de Jesús sobre una ruina económica, te hacen en el nombre de Jesucristo, fuera ruina, escasez fracaso, fuera el tormento en el nombre de Jesús, fuera todo demonio fuera en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre, la sangre de Jesús y su Vicente, su hijo Dios son libres en que el nombre de Jesús, mando la espada y el nombre de Jesús y les sale, esta municipio, toda la persona hicieron brujería con un muñeco foto y los amarraron en el nombre de la espada y todos los amarros en el nombre de Jesús, le suelto el nombre de Jesús su cabeza, suelto su cabeza, no su espalda, el nombre de Jesús, suelto sus brazos todo se la suelto, en el nombre de Jesús, todo se la suelto todo se la suelto, todo se la suelto en el nombre de Jesús, su suelto, les corto las cámaras que lo curan, un abrazo que no avanzara en el nombre de Jesús, en el negocio, las corto en el nombre de su padre, ni pierdan, no avanzaran ni en el ministerio ni en el ministerio de liberación, ni ministerio de con la del señor, ni en su parte financiera, las corto todas que el nombre de Jesús, todas, todas todas, 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 y todos los amarros los espalda, los arrancó en los nuestros espalda, en su cabeza, su cuerpo los arrancó demonios, en el nombre de Jesús, fuera para siempre, fuera, para siempre, los arrancó todos en el nombre de Jesús, todo, fuera ahí, fuera, fuera, ahí, el nombre de Jesucristo fuera, los arrancó, lo desarraigo totalmente su cabeza, su pensamiento en el nombre de Jesús fuera, son libres, ahora en el nombre de Jesús, fuera, son libres, ahora en el nombre de Jesús, son libres, libres libre 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 para o levantarse ahora levante se abriga son libre libre que el nombre de jesús y tente dolor usted en la cabeza lo que sea usted sacó hacia la mano sacó hacia la cabeza sacó ese cuerpo en el nombre de eso y yo para en el nombre de jesús pero usted no permite ningún demonio y arrancará los ojos ahora los autos y aguerré en el nombre de su padre libre sano en el nombre de jesús mi familia es libre mi familia es libre en el nombre de su mi negocio libre en el nombre de jesús mi casa es libre esposa mi esposo somos libres en el nombre de jesús de una enfermedad para que el nombre de jesús mi vida ahora repita repito usted repita ahora usted repita 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 somos libres sanos en el nombre de jesús libre y sano en el nombre de jesús puerta fuera mi cabeza como semana la cabeza si te queda la cabeza para mi cabeza fue de pensamiento para los arrancó los arrancó y lo envió para en el nombre de su venta y me fuera es más para gracia agracias y como se habla en que cual es el nombre es lo que sea sacudas en sacudas en que el nombre de jesucristo no sé que el insulemon fueron se arrancó en el nombre de él de la mujer que sufre cáncer lo que sean tumor lo que sea la parte íntima lo que sea los arrancó ganas en fe y arranque de mono arranque meto las espadas y el aca se usa su mano abra los ojos y póngase de pie levante 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 y arranca arranca en el nombre de su buena para mi casa fuera mi familia fuera mis hijos para que el nombre de jesús fuera de los aires fuera haga armado a que reggae 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 rey estamos sobre practicando practicando usted haga lo haga lo haga lo haga lo parece para decir y hable lo hablo fuerte en la autoridad lo único autoridad en la autoridad en el nombre de su habla en la autoridad la sangre de su mención en mención gusta aprendido menciones mencionó que está escuchado que menciones parecía que rey en el nombre de jesucristo fuera fuera de muro está descubierto está derrotado satán está derrotado tiene ningún poder ni autoridad haga repita repito lo que yo repito te haga los nombres de jesús somos libre 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 y sano en el nombre de jesús libre y sano para influencia de muñeca en el nombre de jesús brujería fuera mi casa fuera sadanismo en el nombre de jesús fuera en el nombre de jesús soy libre ahora sano en el nombre de jesús por la sangre de jesús libre libre y sano mi cuerpo queda libre cuerpo está libre sano en el nombre de jesucristo por el poder la sangre de jesucristo soy libre en tu nombre jesús de personas son libres ahora en tu nombre jesucristo mi rey y usa el señor vídeo cada persona del señor para que sean libres y pueden ayudar a otra más gente y que tengan pasión hacia ti mi rey mío porque lo principal es pasión hasta ti jesucristo no pasó hacer cosas del mundo no pasó no pasa el fútbol no pasó a la política no pasó al carno pasó a no la pasión que sea jesucristo y su reino jesucristo y su reino que es a tu pasión y rey mí dios gracias jesús nacer en mi dios gracias jesús porque ser personal liberado señor ha sanado señor mi dios mucha gente señor un co también a mí es posible de mundo escondido por ahí te huyen enseguida en tu nombre jesucristo te bendecimos rey de reyes en mi dios pero el que manda jesús gracias rey gracias jesús libre 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 tormento libre de todas cosas en tu nombre jesús libre todos en tu nombre poderoso de jesucristo gracias jesucristo mi rey hermano un aplauso hermano aplauso a jesús diga somos libres gracias jesucristo de cada victoria mi dios todos los recuerden todos los sábados todos los sábados por ahora por ahora una hora horítico una hora por ahora pero yo creo que muy pronto va a ser a todos los días la mujer que va a ser mano porque va a ser grandes cosas esto es importante así que esto vamos a seguir todos los días quiero ahora pronto los han encontrado acá de 8 a 9 de la mañana con los sábados entregan repartan sus vídeos vean todas las cosas bien pendiente los como ya coloquemos los vídeos que puedan bajarlos a su computadora para que lo van a probar están pendientes siempre por sky con información que envío por facebook para información de todos ustedes o muy whatsapp muchos tienen whatsapp y gloria por eso bueno